Es arte guapo que pasa gente, a ver aquí estamos con Mordekaiser ADC, el gilipadas este ha gastado el flash Así que bueno, tenemos un 3 sin flash Me va a saber que tal no sale Si hay que Mordekaiser ADC ahora está en la mierda La verdad es que, bueno ahora y siempre Como te acerques a la esquinita para acercarte un poco y te salgas Me has hecho fallarla eh, me cago en la puta Como que te he hecho fallarla eh La has movido Atento, no me ha salido a Yax Es verdad Me he fallado a la mierda Me he fallado a la mierda Menos mal, al menos como sabía que me iba a salir un Brand Super y tal Iba a estar tocando las pelotas, me he puesto en sellos de vida Uy, casi le ha dado, ¿le llegó a dar eso? Quédate ese LOL Que troll eh Que troll eh Que troll eh Joder, como he tocado las pelotas, cabrón No, es que no puedo farbear mucho, imagina por eso Porque es que También hemos tenido algo de mala suerte Esto me pilla a Morde y nos sale un support Ah, pues joder, Nacho Puta madre No, pero No, pero Porque le da Creí que tenía Ah, me estás vacilando o algo Dale a ese Ahí está No, pero si tengo al Brand me vuelvo a pagar Mira, es jungla eh Joder, el puto Brand, coño Toma General por si acaso, ¿vale? No, no, no Vete, vete Ah, sí, sí, está bien Ah, está bien Buena, tío No, no, no Lo uso del G, el G, el Maginado Porque como es un Brand y tal Y luego como se le quite la Q Y te meta un boost o algo Te vuelvo con patatas Tómalo, goble Vamos Buenísima Va a hacer flash, eh Ahí está, vámonos Vámonos Buenísima De igual, de igual, el gancho Lo has dado Es el importante, joder Vámonos Dale, Profit Ahí está No, no, vámonos. Ay, coño, le dan a la misa. Vámonos. Es un infernal, por si acaso. Ok. Vale, va bien la cosa, va bien. Por ahora va bien. O el 2-0, el primer vaqueo. Sí, de puta madre va bien, sí. Con los nervios. Vas a poner infernal. Yo te diría que diría unas cosas con la polisegón. Sí, eh. Fidearnos a base de broma. Que ya cuando está en la mierda... No me jodas que ahora se pueda cata tanque. Ay. Eh? What? Hombre, es Dark, que si se lo pillas por algo. Además, es main cata casi main... Ah, bueno. No puedo poner un Dark, me han hablado bien de ti, no me lo pongo. Estoy llegando, eh? Sí, porque es que no puedo farmearme esos minions. Ahora te pongo BW. Puta Stun, tío. Puff, no, eh. Mira como me han dejado, no, no. Puff. Deja o no. No. Uy. Joder. Puff, es que no puedo tampoco. Es... Es... Ese. Ese, quiero. Quiero ese. Te ha suenado muy así. Cuidado, cuidado, cuidado Que estoy jodidísimo Ah, qué pena, justo se paró para W Qué perra Eso parece Sí, más que nada porque es que va a morir Que va a morir, tú Que muere, gol, loco Quédate, oye Bien, bragocita, déjamelo Déjamelo, déjamelo Déjame un apagón Ok No, no, no No he llegado, ¿no? No he llegado, ¿no? Con los gordos y nosotros no somos amigos Voy a guardar Joder, macho, es que... ¡Qué asco, tío! Está por culo Buena Oh, qué hijo de puta, tío No me jodas, qué hijo de la gran puta, tío Ah, mal momento, eh Ni yo Para empezarte Hay un saco en el otro equipo, vale No lo sabía, no me acordaba Bueno, sabemos que Echo es un boy No me jodas, no me jodas, no me jodas pasar Vamos, tío Esto exactamente si daba velocidad y chupaba la vida o algo así Pero exactamente No me jodas, no me jodas Sí, no jodas, no jodas Vale, tengo ulti ya, bien bien, eso me gusta Joder, con V es a V, loco Duele Vale, ahí esta Joder Dios, que boost Quería dar un toque para cargárselo con la hundi Tío Quería hacerlo por eso, tío Ay, ya nada, no pasa nada, tenía flash, tío Yo lo encuentro, tengo la E, hago flash y... Menos mal que no he hecho justo el flash, porque tal vez ya se quedaría con el flash y... Habríamos quedado con el puto culo No, hijo puta ¿Me escapa? Sí, sí Te pongo linterna ¿Dónde estás? Vale Dios, me he quedado aquí Me he quedado allí en la pared como... ¿Para dónde voy? Menos mal que morde... Está Gordia ahí, hostia Me caigo para allá Dios, menos mal Cuida que van a venir, eh Lo más seguro No, no, no No, no, no A su unidad es cercana A mí tiene subvitos... Vale, vale Contra subvitos también se curaba Creí que era solo campeón en la verdad Perfecto, pues Vale, ahora sí Tengo el cinturón, eh, tío Con el cinturón ya es otra cosa Quieras que no Vamos, tío Que si vamos unidos Corremos ambas Ahí está Tío, es que... Puto saco, tío Si no leo mucho el chat Es porque estoy con mi colega Y no es plan, chicos Que veo que le he dicho Coño a Sammy ya Imagino que está muy pesado Un tal Sammy No recuerdo, tío Lo pago hoy Me voy a tener que pagar 3-4 de oro No se me puedo escapar Hijo de puta que aslo le hago Joder Ok Dios Qué boost coño Bueno Bueno No era para eso, ¿no? Ah Sí, seguro Lo pago No me voy a hacer que Dios No me voy a sacar No me voy a sacar Me voy a sacar Itesa No me voy a sacar No, 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 no. Ay, coño. Es que te he visto muerto y cago con todo. No, ya nada, está bien. No, no, no. Cuidado con el saco, lo saco, lo saco, lo saco. ¡No! ¡Dios! ¡No! ¡Me he puesto nervioso! ¿Sabe que coño he hecho, tío? Yo tampoco lo siento, ¿eh? Es que el general, tío, saco. Sí, es verdad, sí, sí, sí. Si tenía, tío, si tenía el cinturón Podría haber hecho en un momento y ya está ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! No me esperaba esa ulti de Jinx, tío Así como, ¡Coño! La he visto incluso sacándole Este y no sé, no sé por qué No sé, no caí, tío ¡Ay, Dios! Por favor Pero bueno, no he muerto No he muerto ¿Ya ha salido con esa? Tío, te has quedado quieto con 3 Digo, creí que, joder, he copido ahí O en toda la mesa A ver, vamos Vamos para allá Voy a hacer 4, hostias Pues sí que me ha mal el chaval ¿Por qué has entrado por ahí, Jinx? Buena, Jinx Ahora tenías el gran tío Último tenía por volverte a un hosti, linti Fíjate que yo creo que es mejor ir a Fula por Jinx Y ya está, de una Porque nos va jodiendo y luego... Sí, Brand, Brand, Brand Ha tirado la ulti ¡Qué asco de Heals, coño! Hala, estaba por culo Al menos mira Tío, se quedó a nada, eh Qué asco, tío Uy, se lo ha puesto un minion ¡Saco, saco, 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 saco! ¿Dónde va? ¡He mirado sin querer! Vale, está bien Cuidado ulti de Jinx, eh ¿Quién me la comió yo antes? ¿Dónde va a curar un poco? Que llevo potis Tomad por culo, ya no hay copia ¡Déjame uno! ¡Cajas, cajas! ¡Oh! ¡Coño, si rompes una caja Se rompen las demás! Me han dado cada una 10 de oro 30 de oro de gratis Puta madre Vas a mantener esto un poco ahí como Joder Estoy hasta en los huevos de los flashes El Heal y su puta madre, tío Ya no tiene flash, está Buenísima ¡Vámonos! ¡Woo! ¡Lol! ¡Lol! Vámonos, tío Porque vamos Su puta madre Tío ¡Saco, saco! ¡Hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Cabrón! ¡Qué caro! ¡Vaya, aquí es imposible! ¡Vam, vamos, anda! ¡Guau! Esa Riven, esa Riven se nos va a ir Las filas que vamos a escribir Y bueno, una, dos Mirá que está por ahí el Pablo Está quedando Y se nos ha... ¡Jijij! ¡Pan, pan, pan! 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 ¡Vale! ¡Gop, guop, guop! ¡Es que, macho! ¡Está en la puta ese! ¡El puto D-Block de los huevos! ¡Pan, pan, pan, pan! ¡No, no, tranqui! ¡Si ya empieza a aguantar bastante! ¡Uy, sí! ¡Vale, así! ¡Uy! ¡Pero qué cojones! ¡What! ¿Qué haces? ¿Qué haces co-ahí? ¡Ay, Dios mío! ¡Joder, Dios mío! ¡Vale, gof, man! ¡No, iros! ¡Anda, iros! ¡Joder! ¡No bajéis! ¡Coño! ¡Para qué bajáis! ¡Riven, tú, Riven, Riven! ¡Retirada! ¡No le quito una mierda! ¡Chicos! ¡Pero era por Riven, que es la que está fedeada! ¡Ajando aquí también! ¡No puedo! ¡A ver, Kata lo ha hecho bien, porque tenía que entrar y limpiar! Yo creo que era más jazgo, que se tenía que haber tirado contra Riven e intentar limpiar. Para limpiar... ...de este dos. ¡Wow! ¡Se ha quedado! ¡Perfecto! ¡Todo calculado! ¡Sí, no! ¡El aranje no, pero casi! ¡Se ha quedado! ¡Todo calculado! No, pero sí que te prometo que sabía que con el flan no lo mataba. Digo, bueno, yo no intento y se lo mato bien, si no, nada. Si no, me voy para atrás. Por eso me he ido para atrás tan rápidamente. Y bueno, mira, al final. Bueno, nada, tío. ¡Todo calculado! ¡All calculated! ¡All calculated! ¡Sí! ¡Mira, mira! ¡Hija de puta! ¡Guardia! ¡Le iba a pillar por detrás! ¡Perra! ¡De verdad está a muerte y estoy bajando! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Ok, ok, ok! Tiene guarda aquí, ¿eh? ¿Todo lo toco? Ahí está, vámonos. ¿Te imaginas que te la quedas? Ya habrías ido, vamos. Me he quedado parado sin hacer nada, solo para no llevármelo. ¡Jings, los cohetes! Me lo haría, ¿te imaginas? Podría, es que si te... Sería guay. Nada, con esta rompemos torre rápido. ¡No me he quedado! ¡Nunca me voy a enfrentar una rive en torre! ¡No he jugado mucho a él! ¡José! ¡Joder! ¡Ya haré! Lo que es ver, ¿eh? ¡Por qué! Lo bueno es que tiene la pasiva. ¡Ya se mola! que cabrón yo creo que se le ha ido el dedito y justo dijo coño si, si lo haces uy, atordado, se ha quedado quieto que cojones ha hecho así con la mano y ha sido como yo que se, no ha ido con papi bueno, vamos a hacerlo a Drake Ute y yo si, es que mira es que el puto morde, creas que no estamos jodidos no puedo ir, no, no, no me he comido el flash me he comido el flash me he comido el flash hace tiempo que no me he comido el flash lo más épico de la puta para ti pero así es pero que ha pasado tío, yo es que me estaba reventando lo saco me he puesto aquí me he puesto en la pared del dragon y nos hemos quedado acá de ellos y bueno, a ver si no viene nadie y ha venido de repente el gran y otro más y ella ha flasheado y me quedo ahí un poco haciendo el monguero y digo bueno, pues flasheo yo también y así un pum me he comido la para y me he quedado ahí al menos no ha quedado grabado tío menos mal a ver, ha quedado grabado la retina de cámara ahí sí acaba de empezar a descomponer obviamente no me jodas tío todo el mundo tiene el flash para mí o qué más a full me ha gastado flash joder, le iba a tirar el flash pero Dios nada, que asco que asco de personaje tío como ya estoy fedeada buenísimo jodete vuelve a entrar gilipollas coño ya tío, no puedo ralentizarla más cuántos putos saltos tiene, coño venga puta no, no y se va, se va que da igual que asco tío venga por favor joder dios macho todo el puto río joder es que va muy fedeada porque será hijo de puta no todos juntitos a rebotar pero a rebote la ulti y saltas a Dios que tenía el este hostia saco, 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 saco no puedo hacer nada es lo único que puedo hacer no tengo más manos buenísima por si acaso ahí está yo me quedo hostias hostias tú hostias que es Riven que es Riven que hace Jax tío una doble se ha hecho toma toma doble dios mío no vamos menos mal tú joder es tanto que no me peo el Zonya pero ya buscata pobrecita por dios que has hecho con esa Riven me he ido a mover de espalda jajaja dios mío si es que no sirve de nada ser meineco aquel es meineco en serio really really o really que le ha dado a ver mira que me he ido a mover de espalda es más si 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 vamos vamos Casio da básicos una mierda de fantasma por favor joder prefiero de fantasma a un minion yo reviento también con la tontería no se ni que salva tío no nunca me salvas macho no es su mierda has visto mi puta vida ¿y qué? a ver ya no tengo que ganar aquí también lleva que estoy ahora en plan matlife tío dándolo todo pillando a todos dándote kills y tú no me salvas no quieres ayudar amigo ¿qué? yo te digo un juego a este no yo con eco no vete pero si es que es nivel 10 es que me tomo la hostia ¿cuánto farm me ha llevado? ¿38 minions? y se tira TP pero pedazo de lo normal ¿no te tienes TP? está el Drake pero jo yo tengo miedo pero Jax ¿por qué has hecho eso amigo? estamos longísimos también me 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 te me 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 ¿ni me 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 Puto frase de los huevos Es que estoy hasta las penotas, tío En serio Venga, mira, mírale, mírale Hijo de puta, se ha quedado ganada Venga, chaval A un granito, tío Su puta madre Otra vez vas a morir ¿1, 10? 39 de farmeo, tío A ver, chicos Cuando vayáis mal en línea En plan tan mal y eso Intentar farmear todo lo que podáis Vais aquí y farmeáis esta oleada Y no puséis mucho más Puséis a lo mejor hasta aquí Para que no os maten Y entonces os vais a jungla Os hacéis esto Luego farmeáis esta línea Un poquito de aquí Un poquillito de allí Y vais sacando un poco de farmeo Desde luego no hacéis lo que ha hecho eco Más que nada porque es que Minuto 28 Y no puede llevar 39 de farmeo Tío, así que Lleva más el support A ver, es que el support es punto Vamos Esa es buena Me voy a morir Es que no se puedo hacer nada Estoy yendo No tengo nada en contra de este chaval Deberías poder jugar bastante Vamos, ya Es main No, la que mejor es es main Vamos Ufff, menos mal el Geo He de cara triste Seguramente, voy a intentar pulsa un poquito Es que mira, Tobe está como nuevo Me van a venir, eh Hay que tener cuidado Vale, vale, estoy puseando, ¿vale? Me hito, me dan Es que no veo a nadie en el mapa, tío Estoy contigo, estoy contigo, eh Ya, me he imaginado Riven y todo Vamos a hacer una cosa No sé si todo, pero Riven nunca lo mismo No, no me deja Coño, los putos míos en todo el medio Corre Jódete Coño Casco no me cede los huevos Laja ahora no, tío Laja ahora no, tío No me jodas Estaba Kata al lado Puta Esto laja ahora, tío No me jodas Uy, que buena ahí, eh Kata Pero no Dax está metiendo ahí ¿Qué haces, tío? ¿Por qué se ha metido? Ay, Dios mío Qué equipo Está afundando Ay, Dios mío Qué equipo ¿Sabes lo que te está diciendo antes? Dax se está quejando mucho Pero este tampoco ha hecho nada Ay, qué pena de partida, tío No, amigo Me ha adelantado en plan A ver si me ha atado a Brand En una de estas Pero no, tío Lo siento, lo siento Lo siento Cállate la puta boca, tío Deja de sentirlo Y empieza a jugar mejor Tronco Es que, macho No me sirve de nada Que estés toda la puta partida Diciendo Lo siento, lo siento Lo siento, lo siento Lo siento, lo siento Lo siento, lo siento Si no cambia Joder Pesado Cállate Que no pasa nada, Echo, tío Que con una vez que digan Lo siento, vale Pues eso, chicos Si os ha gustado Like Si o no os ha gustado Dislike Y si podéis reportar a Echo, mejor Hasta luego Eso mismo Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Gracias.